Es una sorpresa porque a principios de este año tuve esta novedad de que iba a estar a cargo de la dirección del nivel secundario y superior del Instituto Humano Inmaculado. Ya 13 años como vicedirector y bueno, llegó el momento de que nuevamente un laico esté en la dirección del nivel secundario y superior. Una responsabilidad seguramente que, bueno, recae sobre tu espalda, pero como decías, ya mucho tiempo en la vicedirección se conoce el manejo de la institución. Sí, no son las mismas funciones la del vicedirector que la del director, pero por lo menos ya uno tiene el conocimiento previo de la institución, cómo nos manejamos, cuáles son los criterios que tenemos. Entonces eso hace un poco más fácil esta dinámica de pasar de vicedirector a director. En este caso me va a acompañar la hermana Antonella, que va a ocupar el cargo de vicedirectora, que fue trasladada hace poquito, viene desde Corrientes. Así que pensamos hacer un buen equipo este año y bueno, hasta que me llegue algún día la jubilación también a mí. Diego, en lo que tiene que ver con la dirección y haciendo un repaso de las autoridades de la institución, ¿es la primera vez que un hombre se hace cargo precisamente de este cargo? No es la primera vez, ya estuvo en la dirección por un tiempo no muy extenso un hombre, pero sí te podría decir que un profesor de educación física ocupe por primera vez una dirección. Fui uno de los primeros que ocupó la vicedirección dentro de la rama de lo especial, que sería educación física, y no soy el único director, profesor de educación física en la región segunda. O sea, ya hay como tres o cuatro, ya somos como tres o cuatro que ocupamos este cargo. Que antes, muchos años atrás, no se podía directamente, ¿no? Después fueron cambiando las leyes y bueno, hasta que pudimos acceder los que le decían ramos especiales, como maestros de música, artística, educación física, los cargos de dirección. Diego, obviamente se deja de lado lo que es la parte de la docencia, ¿se va a extrañar? No, para nada, porque nosotros seguimos dando clases. Ah, se sigue dando clases, ¿pueden...? Nosotros podemos y debemos seguir por lo económico dando clases, porque el cargo de director suple una cantidad de horas y nosotros podemos tomarnos más todavía para poder llegar al máximo de 30 horas que puede obtener un profesor o un docente. Entonces, debemos seguir por lo económico, porque no es que con el sueldo de director te va a alcanzar para vivir. Sí, son muchas horas más que le tenemos que dedicar. Esto fue consensuado con la familia cuando fue ofrecido, porque esto es full time. Más allá de que uno dice, pero sos director, sí, pero acá tenemos dos cargos que es de dos niveles distintos y funcionamos en dos turnos distintos. Si todo funcionase en el mismo turno, yo podría decir, bueno, a las 2 de la tarde me voy a mi casa, pero después a las 4 tengo que volver, porque empieza el nivel superior y hasta las 10 de la noche funciona el nivel superior. Entonces, son muchas horas que les dedicamos acá y poco que a lo mejor le vamos a dedicar a la familia. Por eso fue consensuado con ellos y me dieron el sí y me dieron la posibilidad, más allá de que las hermanas también me ofrecieron y me dieron la posibilidad de estar acá en este cargo. A nivel personal y a nivel profesional, ¿cuáles son las expectativas precisamente frente a este nuevo cargo? Mira, hace mucho que no estoy durmiendo de noche pensando por todo lo que viene y por todo lo que tengo ganas de hacer y mejorar. Si bien estamos bien, pero siempre hay cosas que uno quisiera que estén mejor. Pero vamos a ir con metas cortas y paso a paso para poder ir cumpliendo esos objetivos. Los objetivos que nos pusimos ahora con la hermana son los de este año, ¿sí? Después vamos a cumplir objetivos a lo mejor a mediado plazo y a largo plazo. En principio, los dos estamos en una función nueva. Ella es la primera vez que ocupa un cargo de dirección. Yo es la primera vez que estoy como director. Entonces, las metas son cortas y vamos a ir despacito hasta que podamos lograr formar bien el equipo. Ella no conoce el colegio, el funcionamiento, los alumnos. Entonces, estoy explicándole continuamente cosas nuevas que, bueno, por eso tampoco podemos proyectar. Estamos teniendo los talleres con los docentes donde estamos planificando, revisando, haciendo una evaluación institucional. Y a partir de esa evaluación institucional serán los procesos que vamos a continuar de aquí hasta que finalice este año, por lo menos. Gracias. 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 Gracias.